Ingrid y María Antonia en Colombia, Gloria en Guatemala y Diana en Chile son niñas y adolescentes que tienen algo en común. Más que genios, son unas amantes del mundo de la ciencia y ellas con el desarrollo de sus inventos buscan romper los estereotipos e inspirar a otras a explorar este universo que no es solo para hombres. Son talentosas y han desarrollado varias propuestas como un robot rescatista, una prótesis o enseñar con divertidos videos experimentos científicos demostrando que nada es imposible. En Corinto, Cauca, el sur de Colombia está Ingrid Yuliana Huachetá, quien pese a haber nacido en un caserío ajeno a la tecnología y en una de las zonas más azotadas por el conflicto armado, a los 14 años cumplió el sueño de ir a la NASA dentro de un programa de la organización She Is. Bueno, ganamos y pues por eso pude ir a la NASA, ahí conocí también a la fundación She Is, me empapé un poco más del tema, ellos me ayudaron también a sentirme un poco más segura de mí misma, empoderarme. Ni la violencia ni la pérdida de su padre impidieron que su interés por la ciencia mermara, una fascinación que se ha empeñado en transmitir a otras niñas, en especial a las de los lugares más apartados. Creo que ha sido un avance muy grande para mí poder superar eso y volver a sentirme la chica empoderada, la chica que quería salir, también estudiar ciencia, tecnología, entonces ha sido muy importante para mí. Y es que en este contexto en el que todavía persiste la concepción de carreras de hombres y de mujeres, organismos como ONU Mujeres o la UNESCO buscan que cada vez más niñas y mujeres se vinculen a la ciencia y a la tecnología, pues la población femenina que estudia esas carreras es apenas de un 35 por ciento del total. Así lo explica María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Pero en materia de género, la agenda pendiente es muy grande en materia de cómo las mujeres se incorporan a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, al advenimiento de la inteligencia artificial, cómo las mujeres pueden participar en estos espacios, construyendo herramientas, alimentando algoritmos, para tener nuevas herramientas de inteligencia artificial que no reproduzcan los sesgos. Control de movimientos. Baila. Este curioso y tierno robot que baila después de darle una orden de voz por comando, fue creado en Guatemala por Gloria Esther Recinos, conocida como la Niña Inventora. Su robot rescatista nació cuando apenas tenía 11 años. El objetivo del mismo era poder llevar suministros y apoyo botiquín de emergencia para personas soterradas. En ese entonces fue el derrumbe del Cambray, donde mucha gente quedó soterrada aquí en Guatemala. A sus 18 años, esa curiosidad por la robótica no para, lo que le ha permitido desarrollar una prótesis de mano. Y ahora quiere enfocarse en crear una clínica protésica en su país. Que permita el acceso a personas de bajos recursos o personas que lo necesiten para una prótesis robótica ya médica profesional. Y su mensaje para todas aquellas que sienten que la ciencia les está tocando a su puerta, es que busquen algo que las motive y seguir innovando. Entonces si actualmente es mucho más accesible todo este tema, cuando yo inicié existía mucho lo que eran los estereotipos en la sociedad y el poco conocimiento que se tenía de la misma. Según datos de 2020 de ONU Mujeres, Argentina, Cuba, Guatemala, Panamá, Paraguay, Trinidad, Itobago y Uruguay han alcanzado la paridad en STEM. Venezuela logró atravesar el umbral con 60% de mujeres investigadoras. Y es que hasta brillan con luz propia, como su pertoña. La colombiana María Antonia Amundarain, a sus siete años, es toda una estrella de la ciencia en YouTube, en donde enseña experimentos con materiales básicos para inspirar a otros niños, apoyada por sus padres, quienes son parte esencial de su vida en la ciencia. Y aunque la cuestión de paridad e igualdad son un llamado para el sector científico, las brechas persisten. La chilena Diana Ávalos, de 12 años y voluntaria de la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas, AMUJI, que promueve su protagonismo en STEM, cree que no depende de ser hombre o mujer, sino de tener habilidades. La labor tanto de padres, sector educativo y gobiernos de la región es primordial para que cada vez tengamos más científicas, ingenieras, médicas y profesionales que dejen una huella y aporte en el mundo.